bien hola caro vamos a ver a tu blog vamos a revisar tu blog que se llama expresate a ideas y diversión muy interesante que tienes acá una descripción para tu blog y aparentemente hay tres páginas acá digo aparentemente porque veo que tienes una imagen acá un saludo por acá y para yo poder leer el contenido de esto que tiene esta página que está acá de hacer clic en esto pero cuando lo hago fíjate que no se ve el menú desaparece el menú entonces puedo leer el contenido pero se pierde el menú entonces por favor sigue las instrucciones que se dan en el libro para las tres páginas si no sabes cómo trabajar con las tres páginas en el chat en el whatsapp en el chat de whatsapp yo compartí un tutorial para que vean cómo hacerlo te muestro mi blog fíjate aquí está directamente las tres páginas no tengo que hacer clic en ninguna otra parte sino las tres páginas directamente eso es lo que se debe ver en tu blog entonces vamos a revisar lo que debe ser el contenido de la primera página es decir esto es lo que se debe ver acá donde aparece tu menú ok entonces acá veo que tienes el saludo tienes tu player muy bien tienes una explica el porqué del blog y luego tienes una imagen muy genial además todas las imágenes están muy bonitas están genial todas las imágenes a ver yo imagino que esta eres tú caro y además explica el porqué de la foto muy bien entonces recuerda que esta página este contenido que tienes acá debe estar en esta página que está acá vamos a mis podcasts son tres vamos a ver dónde están perdón son dos aunque muy bien aquí está desde mi ventana y aquí está adivina el autor genial muy bien como he dicho alguno de muchos de tus compañeros esto es opcional o sea yo no dejaría el escribe a cada comentario porque es más interesante que hagan clic en el audio y se vayan a la página y te comenten allí ok vamos a ver el proyecto el proyecto muy interesante las imágenes recuerda controles utilices imágenes y colocar la fuente de donde salió esa imagen el título expresate y me gusta mucho este blog porque tiene que ver con sí con expresar opiniones pero te estás enfocando en eso que molesta que enfurece a los muchachos y está dirigido tanto a adolescentes como adultos veo que los objetivos tiene que ver con vocabulario el uso de vocabulario el foco de la actividad tiene que ver con expresión y comprensión oral sí porque tiene que ver con el primer uso de vocabulario y expresarlo oralmente el tiempo está muy bien una imagen ok computadora micrófono etcétera vamos a revisar el procedimiento a cada estudiante debe tener una imagen que le molesta muy bien a través de audacity entonces va a utilizar audacity para grabar y describir de esa imagen describir lo que le molesta abrir una cuenta en soundcloud para subir el audio muy bien publicar el audio compartir en el blog que tú creas test estén los audios entonces esto se convierte en un blog de clase muy bien y cada estudiante debe comentar o hacer preguntas a sus compañeros exprésate muy bien me gusta el proyecto ahora tengo mucho cuidado de nuevo y hacer la corrección de la primera página carro